Ok, ahora voy Mira, te he metido en Jessy Vas a tratar de hacerlo, ¿sabes? No, Martín Perón Hace tiempo yo no tengo más de ese tipo Ya los dedos no es lo mismo Yo cogí y subí a la cuesta De la aldea, ¿te acuerdas? Para allá, para el pueblo Corre, pero ya no Vamos, vamos a tratar de hacerlo ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!